Nosotros en estos tres años de gestión nos hemos embarcado en distintos proyectos que queremos darle continuidad y una mayor participación a la comunidad universitaria. Las propuestas que nosotros queremos que se continúe, diríamos que ya empezamos en esta gestión, bueno, empezamos con la mirada hacia los alumnos, con el plan de flexibilización de correlatividades. Se ha formado una comisión que está trabajando sobre una reforma del plan de estudio, sabemos que los cambios del plan de estudio no son simples, son procesos muy lentos, pero de acuerdo a los nuevos contextos y nuevas ofertas y miradas que hay en la comunidad y en la región, creemos que es necesario ese tipo de cambio. Trabajamos en tres propuestas de nuevas ofertas educativas, una de ellas es la Tecnicatura en Agroalimentación, que junto con la Facultad de Aeronomía Veterinaria, si Dios quiere, en el cuatrimestre que viene la estamos iniciando, y también este año se aprobó en Consejo Directivo y Superior las Tecnicaturas en Gestión Empresarial y la Tecnicatura en Cooperativismo y Organizaciones de la Economía Social, que eso queremos estar poniéndolos en funcionamiento a partir del año que viene. Y la Tecnicatura en Gestión Empresarial viene a ser el título intermedio que las carreras que se imparten donde la Facultad estarían demandando. También hemos iniciado y queremos darle continuidad a la Escuela de Gestión y Administración, que es una escuela que da charlas y capacitación a los no profesionales, a potenciar el grado, diríamos, en las tres carreras. Ese potenciar de grado, darle prioridad al grado, tenemos para nuestros alumnos los talleres extracurriculares, que nos permiten una permanencia de los alumnos, sobre todo de primer y segundo año, en las carreras de la Facultad. También nos hemos sumado al proyecto de la Universidad de Potenciar la Graduación, que con mucho éxito hemos tenido. Y hemos creado en esta gestión, y queremos darle continuidad y afianciamiento, a una asesoría pedagógica en donde nuestros alumnos se acercan para, diríamos, analizar distintas problemáticas o dificultades que se le presentan a la hora de rendir un examen final, a la hora de cursar una materia, o distintos otros problemas que pueden abordarse. ¿Y en cuanto a la investigación, tienen algún proyecto en particular? Sí, el proyecto de investigación que queremos continuar, o la línea de investigación, en esta gestión nosotros iniciamos una investigación educativa. Queremos que la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas, y se suman otros docentes y alumnos o graduados de otras facultades, embarcarse en proyectos de educación dentro de la línea de investigación. Para ello, se han hecho distintas jornadas de investigación educativa, con mucho éxito, y lo que queremos ampliar en la próxima gestión, que esa jornada sea a nivel regional y a nivel nacional. La Universidad de Ciencias Económicas 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 La Universidad de Ciencias Económicas